Hola amigos, este es un pequeño video aparte del anterior que vimos de la camineta al monte pero es el mismo día, pero aquí lo que les voy a mostrar es un pequeño mural cerca aquí de una colonia que está del monte que fuimos a visitar y es que el detalle es que aquí tiene una temática con murales en cultura wixárika, como ya las hemos mostrado anteriormente de lo que es el kiosco de la pellita de jaltemba pues es es similar pero pues ya tiene otras figuras también más representativas de la cultura wixárika y bien amigos este es el mural del que les hablo como pueden ver nuevamente por la representación del de la cuca en wixárika se conoce cuca a la chaquira igual puede representación del ojo de dios y ya seguimos este es como uno como si fuera unas pequeñas gradas y ya pues aquí está este pues con una pequeña plazoleta en el cual pues está el juego del avión y se pueden hacer distintas actividades y bien nada más seguimos con con el mural lo que nos interesa igual patrones de bordados o de pulseras ya figuras emblemáticas es una lacrán quiero suponer un ave una serpiente aquí pues los peyoteros personas que van a recoger en el peyote en viricuta se les conoce así los que hacen ese peregrinar tenemos aquí el muvieri y ya distintos personajes no todos pues si pues representa a lo que entiendo pues representan el peregrinaje hacia viricuta no ella pues aquí está el peyote ella pues nuevamente aquí tenemos pues ahí tenemos en el canal un vídeo dos sobre que habla sobre la inundación que es el diluvio ella posible en el vídeo pues van a entender un poquito no a lo que recuerdo pues sería como batacama el primer hombre que que surgió allí en la tierra entonces les recomiendo que vean ese vídeo igual ahí les dejo el enlace en la descripción ella nuevamente arriba en la parte de arriba más representación de la chaquira ella otros murales vean a más el hikuri el urú el muvieri el peyote la raíz este el sol tallao que significa pues el abuelo sol y ya pues nuevamente no todo está la orilla pues las gradas la verdad a mí me gustó muchísimo ahorita que lo vi ahorita cuando íbamos subiendo al cerro pues no lo vimos ella de regreso vean nada más el tambor el tepu y vean a más otras figuras no hay disculpas el audio de fondo es que están mis sobrinos jugando pues tampoco les puedo privar de de su diversión no y vean a más la verdad este está súper bonito el mural no y como les digo pues a mí me encanta muchísimo pues cada vez que me topo este tipo de murales no inclusive vamos a crear una sección del canal donde les voy a ir mostrando pues este murales que me voy encontrando aquí en la ciudad y pues vamos a empezar con esta no y vean nada más la verdad que un 10 se sacó esta colonia al hacer este mural y pues más que nada por el espacio no al fondo vemos lo que son columpios sube y bajas y pues este no para hacer como ejercicios este mejor al aire libre danzas teatros lo que sea no y pues ya tenemos estas gradas pues súper guau con estos murales muy muy representativos no entonces pues aquí está para que lo vean más patrones de cuca en Shakira nuevamente es una vela peyote y ya pues aquí lo que llegó es como que aquí en Tatea y Aramar en San Blas porque tiene similitud pues ahí con con la roca y les voy a poner una imagen para que lo vean no y ya por último vamos a cerrar con este no con este pequeño mural vean a más súper súper bonito y ya por más o menos les voy a mostrar un paneo para que vean cómo está déjame alejo un poquito y 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